como dijimos que no lo grabamos cuando estábamos comiendo aquí estamos en el boys lake venimos a sacar aquí algo de pescado casi todos los compañeros agarraron menos yo pero ahorita sigue la venganza estamos aquí en el hielo pescando los luises compañeros familiares gemelos bueno nada más falto yo que me grabe porque pues como ahí está bueno nada más